A partir de mañana volvemos a abrir el turnero con una capacidad para atender a 2.700 personas. La capacidad operativa es la misma que la que tenemos últimamente de atender 5.400 personas por mes. Lo desglosamos para tratar de tener un poquito más de control sobre cómo se va trabajando con el turnero, pero estamos convencidos que el camino que hemos encaminado tiene que ver con una descentralización. Eso nos permitió atender a mucha más gente, estamos trabajando muy bien, pero también entendemos al vecino que por hoy necesita el santafesino o la santafesina que tiene que sacar su turno y que no lo encuentran. Por eso es estar por encima también de lo que es el turnero, controlarlo, es un sistema heredado que viene, nosotros pedimos ya las modificaciones, es un sistema español que todavía no hemos tenido eco de esta respuesta, por eso también estamos desmembrando, o sea, haciéndolo por etapa para tener mayor control. Un dato no menor que para nosotros nos hace mucho ruido y lo estamos viendo desde cerca es que nosotros mensualmente habilitamos para atender a 5.400 personas, pero el promedio de gente que después se acerca a realizar el trámite termina siendo de entre 4.700 y 4.800 personas. Y de ese universo de personas, casi entre 4.000 y 4.200 personas son por mes que obtienen su licencia. Las personas una vez que si es para renovación, obviamente tiene que ir con DNI, tiene que ir con el Senat Pago, con el libre multa, pero también si es una licencia profesional con todos los estudios médicos. Nosotros cada 15 días vamos a estar habilitando el turnero y estamos convencidos que con la descentralización, como la planteó Emilio en su momento, que tiene que abrir nuevos centros como los que se abrieron en el Prado Español, en la Tablada, el primero fue en la Estación Belgrano, hoy tenemos mayor capacidad operativa y prontamente vamos a tener más oferta que demanda.